hola 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 a todos y todas y bienvenidos a mi canal hoy os traigo un nuevo vídeo el vídeo que os hablé el sábado pasado que hoy venía el sorteo sí 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 qué sorteo yo hoy para vosotros y para vosotras pues mi casita lindén gratis totalmente gratis que viváis la persona que gane durante un mes si si vais a tener un hogar dulce hogar durante un mes o si tú que os parece y hoy es el sorteo entonces en qué consistía el sorteo pues el sorteo consistía en que en la descripción del vídeo donde yo os hablaba de este sorteo donde os lo anunciaba y os dejaba una dirección un landmark en la descripción del vídeo y había que estar a la hora creo recordar que es que me equivoco un poquito porque yo se me ha quedado grabado la hora en España pero la hora sé con like es lo que me cuesta recordar creo recordar que era a las 2 pm y sí que era a las 11 horas España y bueno pues voy a ir a la dirección del lugar a ver qué personas aparecen y en esas personas que aparezcan entre ellas en la página de siempre en sortea 2 pondré sus nombres y después le daré a que sortee la página y nos diga quién es la ganadora o el ganador entonces nada nos vamos a ir para la dirección donde es el punto de encuentro para el sorteo allá vamos pues ya estamos aquí con las personas que han venido a concursar en el landmark que puse en la descripción del vídeo del sorteo y como siempre una mayoría de las veces son chicas no sé qué os pasa a los chicos con los sorteos que no no me participáis no me participáis en los sorteos los chicos y bueno pues son todos concursantes chicas las que han venido a participar en el sorteo de la casa linden y os están saludando podéis leer ahí en el chat os van a ir saludando yo iba escribiendo lógicamente el audio lo estoy poniendo ahora porque no todas se les funcionaba algo si no me podían escuchar entonces al tener que escribir grabar y hablar decidí escribir y grabar y dejar el audio para otro momento entonces yo ahora os voy a ir relatando aquí tenemos a la primera concursante que es maikena que es un amor de muchacha es súper bonito su avatar me encanta porque tiene muchísima personalidad y me encantaron sus calaveras se lo estuve comentando yo creo que todo el rato que estuvimos juntas que me encantan sus calaveras y ella me ha dicho que me va a decir dónde dónde obtenerlas suerte a maikena y ella os ha saludado y es esta preciosísima avatar que aquí se me fue de pantalla porque su agua le pasa como uno de los vídeos que tengo ya cuatro años y uno y uno de ellos es casi muy movimiento yo creo que es casi el mismo y le pasaba como a mí que se salía de cámara pero ahí la veis ahí la veis perfectamente ahí veis que es el sorteo de real que yo aparezco en el sitio y llegan las participantes y os las presento y aquí tenéis a maikena suerte maikena le dije y ahora os enseño a otra concursante otra participante del sorteo que tenemos aquí y que es muy preciosísima ella y como veis yo siempre que hacía zoom a una de ellas pues digo ahora todo el zoom para ya ni y esta participante os la presento se llama ya ni también es majísima me encantó me cayó genial me han caído todas genial y súper maja la verdad ella también os aquí abajo os va a saludar y ella es otra participante como veis también es muy bonita aquí como digo yo en second like in avatares feos yo creo que no hay no y el que lo a el que se ponga feo se pone a propósito no porque a veces que si nos ponemos a lo mejor avatares un poco graciosos para pasar un rato de risas pero normalmente todos andamos con avatares súper preciosos y súper preciosas entonces si si no conoces second like que sepas que que los avatares es súper fácil tunearlos a belleza totality vale aquí os presento a otro de la participante que concursaba en el concurso en el sorteo del hogar dulce hogar la casita linda en mystery y ella os la presento se llama lis lis me contó nos contó a todas que lleva muy 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 poquito tiempo en second like me dijo que mis vídeos que están ayudando mucho cosa que yo la verdad agradezco mucho que me lo contéis cuando es así porque me da muchísima ilusión que a mí me encanta ayudar con mis vídeos esa es mi finalidad ayudaros a que se con la y sea más fácil a que podéis tunear vuestra batar de la manera más económicamente posible y un lis nos comentó eso no que lleva poquito en seco la y así que bienvenida al metaverso lis bienvenida espero que tus andanzas por este metaverso sean todas maravillosas y espléndidas y tengas muy buenos momentos en seco online y también le desee por supuesto mucha suerte a lis mucha suerte a todas y vamos a ver a continuación podéis ir leyendo veis lo que yo escribía lo que ellas escriben y tenía que ser así tenía que ser escrito porque a dos de ellas no les iba el voz a dos de ellas no y a dos de ellas sí entonces eso es un lío cuando pases con second like que os puede pasar muchas veces seguro que estás con un grupo de gente y no a todos en ese momento le funciona el voz entonces tienes que escribir y si escribes y hablas es un poco lioso y la verdad que bueno fue un rato muy agradable conocerás conocerlas a todas y veis aquí le digo suerte lis y a mí me encanta hacer así los sorteos me encanta a lo mejor pensáis bueno tampoco participa tanta gente los sorteos así si es verdad que me he dado cuenta que los sorteos así la gente tal vez puede ser que lo tengáis más difícil porque claro si no conectáis en ese momento no podéis venir no podéis participar pero si es verdad que los que sí podéis venir a participar es un momento genial para que me conozcáis yo conoceros y que el sorteo fluya como más más rápido no más más fluido todo vale pues ahora tenemos digo aquí ahora tenemos a luca al luca que era otra participante me encantó lo peculiar de su cabeza venía acompañada también de una amistad pero bueno cuando empezamos con el vídeo de su amistad ya no estaba que también tenía una cabecita muy peculiar y luca tenía esta cabecita de calavera que se lo comento ahí que la veo súper original esa cabecita súper chula verdad a mí me me llamó mucho la atención y me hizo mucha gracia y me encantó conocer a luca también muchísimo la verdad que ahora viéndote mejor luca ahora viéndote mejor viendo tu chaqueta viendo tú tu pantalón menos tus deportivas creo que sé quién eres en el momento no me di cuenta pero ahora creo que sí bien eres y me ha encantado conocerte reina que pena que el voto no te funcionara qué pena que no pudiéramos hablar por vos y también la desee muchísima muchísima suerte muchísima muchísima suerte nunca espero todavía volver a verte en seco la y que hablemos por vos más y de mejor porque sí sí quiero quiero hablar contigo por vos vale entonces aquí ya les digo que bueno que voy a voy a abrir la página voy a abrir la página de sortea 2 que es donde donde hago siempre los sorteos yo lo primero que hago ante todo cuando ya hace los participantes es escribir una nota los nombres porque luego tengo que copiar esa list ese listado tengo que copiarlo para ponerlo en sorteados y ya en sorteados como vosotros bien sabéis hago pues hago el sorteito vale así que vamos a ver vamos a ver un momento pues ya tengo abierta la página de sorteados como veis ahí están los nombres de las participantes y el número de premios que es uno y le di a sortear y veis aquí en el lateral que salió la ganadora que fue Liz enhorabuena Liz por la ganadora y bueno pues como es una persona también que lleva poco tiempo de seco la y sabéis la suerte le acompañó mucho porque ser nuevo y conseguir una casita gratis no es nada habitual y ella pues mira en el sorteo ha conseguido su casita gratis durante un mes y ha tenido muchísima suerte a que sí ahora vamos a ver a continuación la entrega de el premio vamos a ir a la casita blinden a explicar le explicó a Liz un poquito las cositas de la casa si quiere quitarle algún mueble para que tenga más prints aunque recuerdo que ya tenía 64 prints libres pero había cositas que era como muy personalizadas de mi casa mías y lógicamente se la quería personalizar un poquito más a ella aquí como veis todas las demás participantes la estaban felicitando a Liz todas muy buenas como siempre muy buenas participantes y muy buenas compañeras de concurso de verdad que me encantó conoceros a todas de verdad que lo que más me gusta de estos sorteos es la cercanía la proximidad de poder conoceros la pena es que seco live fallaba muchísimo y por eso el voz muchas no les funcionaba seco live ahí estaba terrible no estaba fatal pero bueno conseguimos hacer vídeo así que ahora vamos a ir a la entrega de premio pues ya estamos en la casita linden y puse estas poses para hacernos unas fotitos y también buenos como para que quedáramos más recogidos así en la imagen y nos vieseis mejor a todos porque la las imágenes anteriores como veis estábamos un poquito dispersas yo las pedía muchas que se pusieran cerquita mía para que quedase mejor al vernos en la pantalla pero bueno no pudo ser en por el lag entonces aquí la entrega de premio bueno pues nos acompañó mi tío alf mi tío alf se vino también a la entrega de premio que está ahí también nos acompañó maikena y tenemos a Liz que es esa preciosidad rubia y ahí estoy yo y ahí estoy yo como veis ahí detrás está mi televisión de mi casita linden que Liz se ha querido que se la deje y yo la tengo puesta esta televisión que le das y se ve mi canal veis ahí tenéis a mi tío alf que os da un saludito nos da un saludito a mi tío alf y no había salido muchos vídeos míos mi tío pero solamente en el de mi cumpleaños lógicamente porque estaba ahí la familia pero puede ser que en un futuro el tío alf haga más en los vídeos más que nada porque tiene muchísima información de Second Life es mi wikipedia Second Life él me enseña mucho sabe muchas cosas y quería que os hubiera hecho un vídeo de un evento de gachas que hay pero no he podido no he tenido tiempo no hemos podido haceros ese vídeo lo siento que mucho pero ando muy muy ocupadilla en RL este está siendo un mes muy muy ocupado para mí en la vida real y lógicamente los vídeos no los puedo subir como yo quisiera vale tenerme paciente porque sabéis que vuestra mystery nunca falta jamás a haceros a haceros vuestros vídeos tarde o temprano y como veis bueno pues esta es la casita linden este ha sido el premio que ha tenido Liz se la personalicé un poquito quitando algunos muebles poniendo algunas cositas y así estábamos los cuatro como veis tan graciosos es que la verdad es que estábamos en estatuas totales y absolutas me hace mucha gracia verlo ahora volverlo a ver volverlo a recordar y verlos así no tan estáticos con la pose pero esta pose es del evento de japón que lo sepáis y está muy chula es para cinco avatares y está muy 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 chula la pose os la recomiendo muchísimo pues nada desde aquí decirte Liz que espero que seas muy feliz en mi casita linden durante este mes que la disfrutes muchísimo siéntete en tu hogar porque lo es es tu hogar y me alegro muchísimo que te hiciera tanta ilusión y que estuvieras tan contenta con tu premio de verdad que ha sido un placer conoceros a todas las que no conocía a las que ya conocía haberos conocido un poquito más después de aquí ya no grabé pero mi tío tenía sesión en una discoteca de dj y nos fuimos para allí me acompañó también Maikena también se unió mi hermanita Akira y bueno que después de aquí nos fuimos a celebrar Liz no podía pero el resto nos fuimos a celebrar en la sesión de mi tío Alf así que esto ha sido todo por hoy os mando muchos besitos en vuestros ojitos preciosos y hasta luego ¡Gracias!